10. CUEVAS ANTIGUAS En el complejo de Cuevas de Mogao en Dunhuang, en China, hay una misteriosa biblioteca de piedra que se remonta a siglos. Cuando los arqueólogos modernos descubrieron la cueva de la biblioteca en el año 1900, encontraron en su interior unos 50.000 rollos, manuscritos, folletos y pinturas. Era un tesoro literal de riquezas intelectuales, una colección de artefactos literarios de entre los siglos IX y X después de Cristo. Los elementos literarios fueron colocados en una cueva por monjes budistas. Algunos de los manuscritos se referían a la región, algunos eran filosóficos, algunos hablaban de la historia antigua china y otros eran científicos. Fue una abrumadora colección de conocimiento almacenado durante más de mil años. A lo largo de la escarpada pared del alcantilado, que abarca una distancia de 24 kilómetros, hay muchas cuevas misteriosas excavadas por antiguos monjes. La cueva de la biblioteca es solo una de las 500 cuevas excavadas por manos humanas en Dunhuang. Es por eso que el área a menudo se conoce como las Grutas de los Mil Budas. La construcción comenzó en el 366 después de Cristo, y los sucesos en las cuevas se mantuvieron en su mayoría en secreto. La cueva final se excavó hace unos mil años, cuando la biblioteca estuvo sellada y oculta hasta los tiempos modernos. ¿Pero por qué pasar por todos estos problemas? La verdad es que nadie lo sabe realmente, de todas las diversas escrituras descubiertas dentro de la biblioteca. Hay más de 20 idiomas diferentes, con manuscritos que involucran a casi una docena de religiones diferentes. En realidad, esta es la versión china de los rollos del Mar Muerto. Lo más probable es que los monjes hubieran querido salvaguardar todo el conocimiento que habían acumulado a lo largo de los años, manteniéndolo a salvo sellado en una cueva de piedra. Número 9. Los Jardines Colgantes de Babilonia. De las siete maravillas del mundo antiguo, solo hay una que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los Jardines Colgantes de Babilonia, que los científicos han especulado durante siglos si esta impresionante estructura existió alguna vez. Para comprender mejor este curioso monumento, debemos remontarnos al 225 a.C. Fue entonces cuando el ingeniero griego Philo hizo su lista de siete cosas que se podían ver en el mundo. En el momento de la lista de Philo, estas cosas se consideraban modernas. La lista incluía la Estatua de Zeus, las Pirámides de Giza, el Templo de Artemisa, el Coloso de Rodas, el Museo de Alicarnazo y el Faro de Alejandría. También incluyó los Jardines Colgantes de Babilonia, pero los arqueólogos nunca han descubierto los jardines. Las otras seis maravillas, si bien solo una de ellas todavía se mantiene en todo su esplendor hoy, al menos se han encontrado en ruinas. Según descripciones antiguas, los Jardines Colgantes de Babilonia fueron creados por el rey Nabucondonosor II, que gobernó Babilonia desde el 605 al 561 a.C. Los jardines se consideraban asombrosos para la gente antigua, porque nunca antes se habían construido nada como ellos. Supuestamente los jardines se construyeron sobre columnas de piedra elevadas para que parecieran suspendidos en el aire. Había todo tipo de hermosas plantas y flores. Básicamente era un antiguo jardín botánico más inmenso e impresionante que cualquier otro de los que existen el día de hoy. Además estaba en medio del desierto. Pero a pesar del hecho de que los geógrafos e historiadores mencionaron los jardines colgantes de Babilonia hasta el siglo I a.C., nunca se han encontrado ningún rastro de ellos. Es posible que hayan existido, pero a diferencia de los monumentos, edificios y estatuas de piedra, es factible que los jardines no hayan resistido el paso del tiempo, y es probable que nunca lo sepamos con certeza. Número 8. Saunas de Irlanda. ¿Sabías que hace unos 100 años los irlandeses solían desnudarse y visitar saunas cada vez que se enfermaban? Estas saunas se remontan a cientos y cientos de años, tal vez incluso miles de años. Recientemente los arqueólogos han estado tratando de desentrañar el misterio de lo que podríamos llamar iglús irlandeses, construcciones de piedra cubiertas de tierra y pasto para crear una cúpula sellada en forma de colmena. Según Sara Malone, del Leitrim Country Council Heritage, hay al menos 100 de estas extrañas casas solo en el condado de Leitrim, un área en la que viven menos de 35.000 personas. Las estructuras datan de entre los años 1600 y 1900, aunque es probable que en Irlanda hubiera habido este tipo de casas desde mucho antes. Cuando una persona se enfermaba, llenaba el iglú irlandés con césped o madera, encendía un fuego y bloqueaba la entrada, solo para liberar el humo unas horas más tarde. Las brasas se apagarían rápidamente. A continuación, la persona enferma se arrastraría hasta la cúpula desnuda y sudaría todo el tiempo que pudiera soportarlo. Luego se arrastrarían y se enfriarían en un arroyo cercano. Para estos pueblos antiguos, este tipo de casa era un lugar mágico. No sabían por qué funcionaba, pero sabían que los hacía sentir mucho mejor. El Dr. Ronan Foley, de la Universidad de Mainnot, de Irlanda, dice que solo fue un efecto placebo, ya que la sudoración no puede curar una enfermedad. Pero sea lo que sea, los antiguos habitantes del condado disfrutaron absolutamente con la práctica. Número 7. El Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue fue una de las ciudades antiguas más misteriosas del planeta. Según National Geographic, la gente vivía en el Gran Zimbabue a partir del año 1100. Pero en tan solo 400 años, la ciudad fue abandonada y nadie volvió a vivir en ella. Durante estos primeros 400 años, la ciudad fue la capital del Reino de Zimbabue, un importante centro comercial. Verás, el Gran Zimbabue era parte de una red comercial global que facilitó el intercambio entre muchas partes diferentes del mundo, incluso desde lugares tan lejanos como China y Persia. Los miembros de élite de la sociedad controlaban todo el comercio que se movía hacia arriba y hacia abajo de la costa de África Oriental. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. El Gran Zimbabue era tremendamente rica, con su gran ciudad y muy avanzada tecnológicamente. No tiene sentido que en el siglo XV todas las personas se fueran y la ciudad estuviera en ruinas. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué fue abandonada, cómo lograron perder el control sobre el este de África y dónde desaparecieron las 20.000 personas que vivían dentro de sus muros. ¿Fue la guerra, la hambruna, enfermedad? Es un misterio total. ¿Qué crees que le pasó al Gran Zimbabue? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La Cueva del Rey Hermitaño. Las cuevas de la iglesia de Angkor, en Deviershire, en Inglaterra, incluyen una misteriosa cueva excavada en la roca que se remonta a los días de los anglosajones. La cueva, bueno, una serie de cuevas excavadas para hacer una casa extremadamente primitiva, se encuentra cerca del pueblo moderno de Eagleby. Hasta hace poco, los lugareños pensaban que era una estructura del siglo XVIII, tal vez perteneciente a un ermitaño desconocido. Pero según los investigadores de la Royal Agricultural University, en realidad puede haber una cueva medieval del siglo IX que perteneció a un rey de puesto. Al juntar fragmentos vagos de textos históricos a lo largo de los últimos mil años, los estudiosos encontraron una solución al misterio de la casa cueva. Creen que cuando el rey Erwulf de Northumbria fue expulsado de su trono en el año 806, se vio obligado a convertirse en ermitaño y vivió solo en su cueva primitiva. Fue exiliado y enviado para estar solo, y luego murió 24 años después, en el 830. Su entierro fue encontrado incluso a 8 kilómetros de la cueva, lo que realmente cimentó toda la teoría. ¿Pero por qué se tomaría la molestia de llevar al rey a la cueva? En aquellos días, no era inusual que la realeza sajona, después de ser expulsada del trono o retirarse de la política, se dedicará a Dios. Normalmente hacían esto separándose de la sociedad y viviendo como ermitaños. En este caso, el ex rey ermitaño tenía una cueva bastante elegante para vivir. Número 5. El Hallstone. El Hallstone, ubicado en Doak, en Irlanda del Norte, ha estado en pie desde la Edad de Bronce. En realidad es una de las piedras de la Edad de Bronce mejor conservadas en todo el país, pero sus orígenes no están claros. Nadie sabe quién la construyó, cuándo exactamente la construyeron o cuál fue su propósito original. Hoy parece fuera de lugar, una vieja roca gastada que sobresale de la tierra en la cima de una colina cubierta de hierba. Los expertos creen que pudo haber sido una especie de lápida utilizada para marcar un importante lugar de enterramiento. Otros sugieren que podría haber sido utilizada como altar pagano. Una de las teorías más extrañas es que representaba un lugar sagrado donde los reyes celtas se consagraban y se reunían para discutir temas importantes. Los registros se han perdido durante miles de años, y es probable que nunca sepamos cuál fue su verdadero propósito. Además, la piedra ha sido deformada por numerosas leyendas transmitidas de generación en generación. Mucha gente la conoce hoy como la piedra del amor, ya que la usaban muchas parejas para casarse. Debido a que el agujero en la parte superior de la piedra es bastante pequeño, una mujer pasaría su brazo por ella y su amante tomaría su mano del otro lado y su amor estaría oficialmente atado para siempre. Número 4. Los desiertos de Al-Ula. En los desiertos de Al-Ula, en Arabia Saudita, los investigadores todavía están tratando de reconstruir la verdad detrás de una antigua civilización que desapareció de la faz de la tierra. La civilización se la conoce como los Nabateos, y hace mucho que se han ido. Aparecieron por primera vez alrededor del año 100 a.C. y gobernaron un gran imperio desde la ciudad de Petra, en Jordania, hasta la ciudad de Egra, en el desierto de Arabia. Los Nabateos prosperaron como expertos artesanos y comerciantes durante 200 años. Sin embargo, desde entonces, se ha perdido gran parte de su cultura. Los historiadores modernos no se habían interesado mucho en estas personas olvidadas. Hasta ahora, en Arabia Saudita, un equipo internacional de más de 60 expertos está recorriendo el área masiva de los desiertos para descubrir tantas ruinas de los Nabateos como sea posible. Lo que sabemos hasta ahora es que sus tradiciones sofisticadas probablemente influyeron en todo tipo de personas, desde los griegos hasta los mesopotámicos. Construyeron la ciudad de Petra para que fuera su capital del desierto, y prosperaron como un punto de parada a lo largo de la ruta de la seda entre Asia y el Mediterráneo. Pero lamentablemente para estos habitantes del desierto, terminaron siendo aniquilados en el año 106 d.C. por el emperador romano Trajano, que irrumpió con su ejército, destruyó a los Nabateos, asaltó las ciudades y enterró su cultura. Número 3. El Sigurat de Akarkov. ¿Alguna vez has visto imágenes de una estructura piramidal antigua que parece estar formada enteramente por escalones o escaleras? Estas estructuras se llaman Sigurat y son los antiguos precursores de las pirámides egipcias que conocemos también hoy. El antiguo Sigurat de Akarkov se encuentra en la ciudad de Dur-Kurigazul, en el centro de Irak. La ciudad en sí fue fundada en el siglo XIV a.C. por el rey Kurigazul I de la dinastía Akasite y fue la capital del antiguo reino de Babilonia durante mucho tiempo. El Sigurat tenía al menos 54.9 metros de altura. El propósito de este enorme monumento no está del todo claro, pero sabemos que estaba dedicado al dios Enlil. Enlil era el antiguo dios pensopotámico del viento, el aire, la tierra y las tormentas. El Sigurat construido en su honor estaba hecho de ladrillos de barro apilados uno encima del otro, con una base de más de 19.5 metros cuadrados. Fue absolutamente monumental en sus días de gloria, pero lamentablemente, todo lo que queda ahora es el núcleo de su estructura. El resto fue borrado en el siglo XII a.C., cuando los elamitas y asirios aparecieron y conquistaron la ciudad. Más tarde los sirios destruyeron todo, pero Dur-Kurigazul todavía tenía una vida bastante larga. Fue la capital de los casitas durante 400 años seguidos. Esta fue la era más larga de cualquiera de las dinastías babilónicas. Incluso después de que fue destruida, siguió siendo un punto de referencia utilizado por las caravanas de camellos en su camino a Bagdad. Hasta el día de hoy, muchas personas incluso asocian el Sigurat con la Torre Bíblica de Babel, creyendo que esta estructura fue la inspiración detrás de la historia de la Biblia. Número 2. Pueblo vikingo perdido. Los curiosos restos de un antiguo asentamiento vikingo fueron descubiertos recientemente en un remoto paso de una montaña en Noruega. A causa del derretimiento de los glaciales, los arqueólogos han encontrado últimamente todo tipo de cosas asombrosas en las montañas noruegas. Los objetos del descubrimiento han sido en su mayoría artefactos y artículos cotidianos, pero los expertos finalmente han encontrado un asentamiento real. No solo eso, sino que los arqueólogos incluso han fechado en algún lugar entre el 750 y el 1150, que prácticamente coincide con toda la línea del tiempo de la era vikinga. En total, los arqueólogos encontraron 21 estructuras. Ninguna de estas estructuras estaba todavía en pie, simplemente descubrieron los cimientos debajo del suelo recién revelado. Encontraron muros de terraplén, restos de carbón de chimeneas y plataformas de piedra. Era un pueblo entero, pero el verdadero misterio es por qué el mundo de los vikingos tenía un asentamiento tan remoto. Fue descubierto en una parte muy apartada del país, en lo alto de las montañas, donde no habría habido acceso a muchos recursos. Podría haber cazado renos, pero los expertos no están realmente seguros. Tampoco saben por qué la ciudad de la montaña vikinga fue finalmente abandonada y olvidada. ¿Tienes una idea? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Masada. La antigua fortaleza de Masada, ubicada en Israel, al borde del desierto de Judea, se eleva sobre el Mar Muerto, a más de 396 metros sobre el precipicio de un acantilado. Hoy en día, la fortaleza es patrimonio de la humanidad por la Unesco y Parque Nacional de Israel. Pero, en el año 37 a.C. era un complejo de castillos que se podía ver a kilómetros de distancia. Herodes, el grande rey de Judea, encargó el impresionante fortaleza. Usó Masada como refugio de invierno y como una fortaleza contra sus enemigos. Tenía un castillo, murallas fortificadas y mucho espacio para guardar comida. Pero después de la muerte del rey Herodes, en el año 4 a.C., las cosas cambiaron muy rápidamente. El reino de Judea fue anexado por los romanos, quienes construyeron su propia guarnición en Masada. Cuando los judíos se rebelaron en el año 66 d.C., recuperaron Masada y se convirtió en una especie de santuario por el pueblo judío, que estaba tratando desesperadamente de evitarse el alcanzado por los romanos. Lamentablemente, el pueblo judío no logró defenderse. En el año 70 d.C., cuando los romanos quemaron Jerusalén, los judíos sobrevivientes huyeron a Masada, pero también fue destruida. Una legión de 8.000 romanos sitió la ciudad, que en ese momento solo albergaba a unos 960 rebeldes, la mayoría de ellos mujeres y niños. Al final, todos los judíos de la región, excepto un pequeño puñado, terminaron muertos y Masada fue abandonada en gran parte. Hoy las ruinas de la fortaleza todavía están allí, con vistas al mar muerto. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos lugares antiguos te encantaría ver con tus propios ojos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.